Linda, ay, te veo tan sola, ¿por qué no bailas conmigo? Colombia, no te pido mucho, nos tomamos una copa y empezamos como amigos Vuelto, rica, tranquila, nada malo va a pasarte It's me, baby, solo quiero, mami, un besito a ti Eres todo lo que estoy buscando, tú poquita a mí me está llamando Poco a poco nos vamos acercando, suave y lento Ay, 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 bailamos en la arena, muévete sirena La noche está buena pa' que te escapes conmigo Ay, 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 bailamos en la arena, muévete sirena La noche está buena pa' que te escapes conmigo Y no ganarás, ya vimos que el otro nos gusta Te acaso un poco aquí y te asusta Dale, suéltate, lo malo, muéstrame que yo sé que tú quieres Mamacita, ay, ay, yo me enteré que eres peligrosa Así como una rosa Que tienes mucha fina pero eres hermosa Ay, 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 bailamos en la arena, muévete sirena La noche está buena pa' que te escapes conmigo Ay, 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 bailamos en la arena, muévete sirena La noche está buena pa' que te escapes conmigo Bailando, nos vamos pegando El deseo nos va ganando Las ganas me están matando Bailando, nos vamos pegando El deseo nos va ganando Y las ganas me están matando Eres todo lo que estoy buscando Tu boquita a mí me está llamando Poco a poco nos vamos acercando Suave, lento Ay, 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 bailamos en la arena Muévete sirena La noche está buena pa' que te escapes conmigo Ay, 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 bailamos en la arena Muévete sirena La noche está buena pa' que te escapes conmigo Ay, 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 oh Ay, 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 oh Estás escuchando a Nicolás Mallorca Nicolás Mallorca Yeah Es el hunde, bitch J. Álvarez No orgullo Elion Feliciano, el meco de Oz Yeah Dale, donza Dímelo Colombia Puerto Rico La 409 Studio Sabe que esta conveniencia es poderosa Y hace mucho dinero por todo el mundo Hey Nicolás Mallorca La fama que comina, baby Rompeando los...